Gran revuelo han causado en la ciudad las recientes medidas de la Alcaldía de Cartagena respecto al pico y placa y otras restricciones para las motocicletas establecidas en el decreto 0304 del 2023. El cambio que ha llamado la atención tiene que ver con el día sin moto. El distrito determinó que ya no habrá viernes sin moto y que esta medida ahora se aplicará los segundos y últimos lunes de cada mes entre el 27 de febrero y el 31 de diciembre de 2023. ¿Pero por qué se tomó la decisión de pasar de los viernes sin moto a los lunes sin moto? El director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Edad, Janet Galván, se refirió a esta situación. Para el caso de la restricción a la circulación de días sin moto también surgió un cambio. En este caso se estableció la restricción para segundo y último lunes de cada mes. Anteriormente venía operando los viernes, ahora serían los días lunes. Esta modificación dentro del estudio técnico que hace parte integral del decreto establece las estadísticas de sinestralidad vial de la última anualidad, el año 2022, en donde tenemos las estadísticas de lesionados y víctimas fatales, que son los que contribuyen más a estos factores de alto impacto en los riesgos de sinestralidad vial en la ciudad. Asimismo, el funcionario dejó ver que entre las noches de los domingos y el transcurso de los lunes es cuando más ocurren accidentes con heridos y muertes en la ciudad. Tenemos que los días domingos y lunes, en sinestralidad general, pero también particularmente en sinestralidad de motocicletas, son días en los que más se tienen cifras de lesionados y víctimas fatales. Muchas veces los registros de domingos obedecen a la noche de estos días y el transcurrir de los días lunes. Los días viernes vienen siendo aquellos que tienen menores cifras de sinestralidad y esto se percibe como respuesta de la medida que viene siendo aplicada. Lo que buscamos con esto es buscar, lograr reducir la sinestralidad de estos días críticos que nos aportan muchas más cifras a la estadística, pero más que una estadística también son vidas que estamos perdiendo en este tipo de eventos y con esta estrategia buscamos reducir esas cifras y salvar vidas de personas en la vida. El funcionario indicó que los viernes y demás días de la semana el organismo de tránsito seguirá haciendo controles en los distintos sectores de la ciudad para garantizar la seguridad vial.